Sí, bueno, solo quería que supieras esto Hoy me siento solo, más de lo normal Mi vida no ha cambiado, soy un simple pedestal Estando en la subida, ahora ya voy de bajada Los sueños que tenía ya no son mi cuento de hadas Soñaba con ser todo y terminé siendo tu nada La vida que soñaba a tu lado no se formaba Te di lo que tenía, te di lo que me sobraba Y para qué mentirnos y nada de eso bastaba Cambié todo por ti y me volví mejor persona Dejé los vicios y dejé de pasar las horas Te convertiste en todo lo que le daba sentido A la vida miserable que por años he vivido Para qué mentirte si te extraño demasiado Así pasen los años, serás siempre mi regalo Serás lo que yo he amado, lo que amaré por siempre Y pase lo que pase, siempre te tendré presente Quiero que no olvides lo mucho que yo te amo Y por lo que pasó, creo que yo tuve el problema Le di todo mi amor a alguien que no valoraba Lo que un pobre poeta da sin recibir el cambio Creo que tenemos algo en común Y la vida no da vueltas Si quieres hacerlo hazlo de una vez Pero ya no des la vuelta Creo que tenemos algo en común Y la vida no da vueltas Si quieres hacerlo hazlo de una vez Pero ya no des la vuelta Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video.